Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial donde hoy aprenderemos a crear un servidor para el Minecraft Lo primero que tienen que hacer, ignorar esta publicidad Y darle a descargar, dar clic en el link que puse en la descripción Que tienen los archivos necesarios para el servidor Una vez abierta esta página, pon donde dice Download Guardar Guardar Lo guardan donde quieren Una vez como pueden ver la descarga es muy rápida Es posible que la suya sea más rápida todavía Bueno, esta contiene tres archivos Una que es un acceso directo al canal de Keymediats en YouTube Y después son dos archivos necesarios para crear un server Lo que tenemos que ir es al directorio donde está instalado el Minecraft Que generalmente es Tenemos que hacer En inicio Ejecutar Lo que nos abrirá esta ventana donde escribimos Porcentaje App Data Porcentaje Aceptar Lo que nos abrirá En esta carpeta de acá donde tenemos que buscar .minecraft Una vez encontrado Tendremos que crear una carpeta Con el nombre del servidor Una vez creada Pasamos los dos archivos descargados Lo primero que tenemos que hacer una vez pasados los archivos Es editar El archivo llamado server .properties Ustedes van a saber encontrarlo Lo primero que tienen La primera opción es AloneMeter Que permite que haya el infierno Donde se puede crear un portal para ello En este caso Los dejo en TrueB Que significa verdadero LevelName Sería el nombre del mundo También el nombre del servidor Le voy a poner servidor de Perú En Apple Query Es para activar algo que no tengo idea que es Así que No le voy a aconsejar acerca de eso Mientras que la tercera opción es AloneFly Que es permitir el vuelo Lo vamos a dejar en farsa En puerto de servidor no es necesario cambiarlo Yo recomiendo dejarlo de este modo En tipo de nivel también en dejarlo En Default que es por defecto En acá Spawn NPCs Nos permite seleccionar si van a aparecer aldeanos En este caso está en TrueB Por lo que es verdadero Con a Weblist Que lo explicaré más adelante Puedes acceder que Que entren ciertos usuarios al server Nada más Spawn Onimus Permite que Que se generen animales En el server Hardcore Es el modo de dificultad Acá puedes poner un Pad de texturas por defecto En Online Mode Se pone en TrueB Si tienes el juego Original Original Y en False Si lo tienes Pirata PPP TrueB Permite que los jugadores se peguen Si no quieres que se puedan pegar Y sacar salud Ponlo en False En dificultad en este caso está 2 Que es la dificultad normal Que es el modo de juego Que en este caso está en Supervivencia Y uno sería creativo En la cantidad máxima de jugadores Si se generan monstruos Eso sí, por la noche El máximo de distancia que se dé a los jugadores Y si se generan estructuras Por último, la descripción del servidor Una vez que terminamos de editar Tenemos que abrir el Hamachi Desde Hamachi crearemos una red Crear una nueva red Tenemos que poner un nombre a la red Que en este caso será servidor de plugin Se puede poner alguna contraseña Si no, por lo que le pongo 1, 2, 3 Crear El nombre red Entonces le voy a poner Servidor de prueba Giongmx Una vez como pueden ver Mi red está creada Acá Como pueden ver Soy la única persona en la red Lo que voy a hacer Es copiar mi dirección IP B4 Y insertarla acá En donde dice Server IP Una vez ya insertada Puedo simplemente Cerrar el documento Y guardarlo Con mis datos Abro el Minecraft server Más tarde haré un tutorial Acerca de cómo utilizar La consola del Minecraft server Pero en este caso Les quiero mostrar Cómo aparece el servidor Dentro del juego Bueno, como pueden ver Ponemos un multifugador Y aparecerá Y aparecerá nuestro server Espero que les haya servido El videotutorial Y espero que sea rápido Y que puedan crear su servidor Una vez creado su servidor No duden también En invitarme Porque podremos jugar juntos Adiós Y saludos ¡Que!